El Karate toma a fuerza en Magangue. Seis jóvenes deportistas obtuvieron por fin su cinturón naranja. El director nacional de Karate, Kyo Kuchin, habló para Noticiero CMG. El sensei Álvaro Oviedo estuvo en la ciudad de Magangue con el fin de evaluar el nivel de Karate y promover los primeros cinturones naranja del Doho Tadashi. La actividad fue realizada el pasado sábado en el Salón Comunal de la Iglesia del Divino Niño. En este evento, seis de los 18 estudiantes de esta modalidad fueron ascendidos a un nuevo rango, lo que les permitirá asistir a las diferentes competencias que se desarrollan en el país. Cabe resaltar que esta actividad no tiene precedentes en la ciudad, ya que es la primera vez que se promueve el Karate de forma legal luego de que esta fuera oficializada hace un año. En la actualidad, el Doho Tadashi es dirigido por Dagoberto Barros, quien es instructor avalado por la organización Kyo Kuchin Colombia, siendo el encargado de preparar a cuatro competidores que representarán a Colombia en el próximo suroamericano juvenil de Karate en Bolivia. Es una modalidad de Karate con contacto. Normalmente los estilos de Karate hoy en día son netamente deportivos. Este estilo se mantuvo más como arte marcial que como deporte y así logró imponerse a nivel mundial. Actualmente contamos con 12 millones de instructores a nivel mundial. Tenemos sede en 140 países y ahora acá en Colombia también tenemos sede en magangue. Gracias. Gracias. Gracias.